Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítala por favor Hoy jugaremos con Nina la chica surfista Wow, que bien se ve este juego Esta flecha significa play y es lo que haremos Un día, perfecto Dice que tiene hambre y le gustaría comer una rica dona y un jugo natural Y así le daremos a la flecha de nuevo Perfecto, aquí aparece la dona Que rica se ve, cubierta de chocolate y chispita Se la está comiendo y ya no tiene hambre Pero sigue con sed Y no la dejaremos seca, le daremos un rico jugo natural de naranja Le volveremos a dar a la flecha para pasar al siguiente Perfecto, ella se está acordando de su tabla Y le volveremos a dar a la flecha Lo primero que hay que hacer es decorarla Como ella es una chica, me parece, para mí El color indicado sería este rosado, que es muy lindo Y acá serán unos stickers Todos son muy lindos, pero tengo uno en mente que me gusta más Que todos los demás Que sería este, de un beso Este, sería unas decoraciones Pero el que más me gusta es este, el del sol, que combina con el ambiente Y este es otro sticker Pero le voy a poner el mismo beso que el primero Para que sean iguales y combinen Hay que volverla a dar a la flecha Perfecto Aquí hay que bañarla Ya que está muy sucia después de haber pintado y decorado su tabla Y no queremos que esté así Esto se le agregan en la cara Que es para quitarle las manchas Que sería una linda mascarilla Esta es la regadera Y se le echa toda el agua para quitarles el jabón y la mascarilla Y por último secarla con la toal Poquito a poquito, ya que es una chica y es delicada Perfecto Le volvemos a dar a la flecha para pasar a lo siguiente Aquí es escogerles tu cabello Hay muchos modelos muy lindos y recuerden, es el que más nos gusta A mí me gusta más Este no, este Perfecto Que me parece más playera Y estas serían las cejas Voy a escoger el que más me guste Que es el color Como ella es rubia me gustaría el más claro Que serían Estas no, estas Sí, perfecto Viene si queremos hacerle un tatuaje Me gusta más el de la estrella Creo que sería perfecto Le damos a la flecha Ok Ella dice que hay que broncear Ya que está un poco pal Primero se le echa el bronceador Es un spray Se le echa en la cadera Y también en los brazos El pecho Perfecto Y ahora le unimos al sol Que significa Que el tiempo Me pasamos Wow Qué lindo quedó tu color de piel Bronceadita Esto será El color de los ojos Existen muchos Pero claro Hay unos más lindos que otros Como este marrón Y ahora viene el labial Wow Este me parece que combina Hasta con su color de oro Estas serían las pestañas Hay muchas Pero hay algunas Que son muy extravagantes Y grandes Y no creo que se le verían bien Sería mejor ponerles Unas más pequeñas Y delicadas Vamos Como esto Perfecto Le volvemos a bajar a la flecha A ella ya le faltan Son un cintillito Que sea de rosas Para que combine Con el ambiente de la playa Padre Hay tantos Pero este es el que me gusta Ahora viene la camisa Me gustaría más Un tipo blanco Franelilla Por el calor Igual que el pechón Hay tantos para escoger Pero solo uno Me quedará bien Ahora viene su collar De rosas Para que combine Con su corona Creo que escoger Uno blanco Y ahora solo falta Su pulsera Igual será blanca Para que combine Con todo el atuendo Perfecto Que linda no ha quedado Hasta ahora Pero no hay terminado El chico ya ha llegado Pero falta escoger Cómo va a ser El atardecer Etcétera Hay muchos Pero me parece Que este es lo mejor Y el tipo de arena Existen muchos colores de arena Pero hay algunos Más lindos Y más feos Y me gustaría más Este que es más tradicional Perfecto Creo que ya hemos terminado Adiós amiguitos Hasta el próximo video Recuerden visitar Juegos.net Chao Los quiero